El murio de noche y del día Al derecho y 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 al derecho La gabe de tres cosas de los hombres No existe ninguna otra magia El chiste y ganar el corazón Por eso me tienes embrujado Con tus notas, tus escadas, música Por eso me tienes embrujado Con tus notas, tus escadas, música Música que linda eres, magia única con tus poderes Música que linda eres, magia única con tus poderes Música que linda eres, magia única con tus poderes Magia única con tus poderes Que las sentimientos mueven Música que linda eres, magia única con tus poderes Cuando este poder musical, y cuando la música no muere Música que linda es, magia única con tus poderes Como la tuya boca y chica, se pone una ropa para alegrar el ambiente Música que linda es, magia única con tus poderes Que es la música latina, la que todo el mundo quiere Música que linda es, magia única con tus poderes Como la música siempre realiza Música que linda es, magia única con tus poderes Música que linda es, magia única con tus poderes Música que linda es, magia única con tus poderes Música que linda es, magia única con tus poderes Música que linda es, magia única con tus poderes Música que linda es, magia única con tus poderes Música que linda es, magia única con tus poderes Música que linda es, magia única con tus poderes Música que linda es, magia única con tus poderes Música que linda es, magia única con tus poderes Música que linda es, magia única con tus poderes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!